Bienvenidos a Vloguaz día 15 Buenos días, hoy es un gran día Ay, me lo pierdo, me lo pierdo porque me estoy juntando con Paulina más tarde Que no estoy pudiendo participar de todo este evento Yo no quería anunciar nada porque estaba esperando que Dan lo diga Pero creo que ya Dan lo va a anunciar hoy Así que ustedes van a ver esto mañana Pero viene mi hermano con Dan Argentino Los que vienen al casamiento Va a ser la primera vez en 5 años Que vamos a estar pasando todo junto a las fiestas Tipo en 5 años Navidad, año nuevo y todo eso O sea, es realmente una locura Estoy muy contenta Tengo un lente de contacto que se me está moviendo Y no entiendo nada Para la técnica Creo que estamos un poco mejor Chicos, estoy muy contenta Que veo ver a Nico y a Dan Después de un montón de tiempo O sea, yo no los veo desde el 2018 Es un montón Al momento al final un yo a toda la familia Y acá estamos Y no puedo en serio creer que vamos a estar pasando las fiestas todos juntos También es un gran día Porque para los que me conocen saben Que soy muy fan de Damián Betular Pastelero, el que es el jurado Jurado, ¿se dice el juez? En Bake Off y el Masterchef Acá es el chef ejecutivo de un hotel que se llama Palacio Acá es cuando la cago Palacio Yo decía Dujau Pero creo que es Dujo Palacio Dujo Me imagino que si es el chef ejecutivo Como que él es el que Da las recetas para las tortas Y eso Tiene para ir a tomar el té ahí O para ir a probar alguna tortita Y tiene un local Que vos podés ir, comprar Y llevarte las cosas O también Podés reservar Para ir a tomar el té Y eso es lo que vamos a estar haciendo El día de hoy con Paulina No lo van a ver acá Porque voy a grabar un video Para mi canal principal Siento que esto se merece estar en un video Como bien Y contarles toda la experiencia Y realmente decirles Si esto vale la pena o no Porque esto sale 4 mil pesos por persona O sea 4 mil pesos por persona Y le invité a Paulina Le dije que venga así entre las dos Podemos como tener una opinión objetiva Y una segunda opinión O sea, no quiero que solo se queden con mi opinión En caso de que a mí me guste todo Y a ella no le guste nada O en caso de que a mí no me guste nada A ella le guste todo Como que tengan dos opiniones Avisamos que estamos yendo O sea, no avisamos nada No le avisamos al Palacio Dujol Ni nada Esto no es una invitación Esto lo vamos a pagar Esto sale carísimo Así que cuando suba el video Por favor, mírenlo Porque a mí, chicos Yo me estoy enudando Haciendo todo esto Que es algo que a ustedes Tal vez les gustaría ver Y en vez de gastar la plata Ustedes voy yo Gasto la plata Esto es carísimo También a metular Bastante cara La cosa te salió Después, tipo, les digo Mi honesta opinión A ver si vale la pena ir Y gastar esos 4.000 pesos ahí O no vale la pena Vamos a abrir El día de hoy Del Advent 16 Es esta Creo Sí, 15 Es que llegó ¡Ay! Qué emoción ¿Qué es esto? Wipe out swipes ¡Ay! Es para sacarte el maquillaje Son para que no tengas Que usar algodón Sí Yo tenía una de estas Funcionan re bien Me encantan Qué bien Voy a estar usando esto Y esto lo lavas Y lo podés volver a reutilizar Y no contaminás tanto Usando algodón ¡Ah! Qué buena onda ¡Ay! Me encanta Es de una marca Que se llama Magnitone Bueno ¡Ah! Con solo agua Bueno Lo estaríamos probando Hoy a la noche A ver si esto funciona Así que Realmente Quédense hasta el final Del vlog Porque Hoy me voy a estar sacando El maquillaje con esto ¡Oh! Veo pizza ¡Veo pizza! Qué bien Esta pizza que sobró ayer En esta casa se comen Muchas sobras Y yo soy muy fan De las sobras Así que soy muy feliz Comiendo en esta casa Y hay pizza Y hay pastel de papá El día de hoy Miren, miren Miren el pastel de papá Mirá el ruidito ¿Qué hace? ¿Qué haces? Uy qué bien Rubén Qué hambre Son las Cuatro y algo Nos estamos yendo Me puse Esto Que en realidad es como O sea Tiene un chorcito ahí abajo Una cosa media rara Pero es un vestidito Me encanta Lo único que no me gusta Ay me puse estos zapatos negros Porque es lo único que tengo Lo único que no me gusta Es que como no me marca La cintura de perfil Es como Una cosa gigante Pero bueno Es lo que hay De adelante se ve bien Por lo menos Y nos vamos Nos vamos con Paulina A tomar el té Y Ay qué bución Tengo ganas de verla Paulina Tengo ganas de ir a probar Las cosas de ese lugar Así que Acompáñenme No sé cuánto voy a estar Vloggeando ahí adentro Porque voy a estar Concentrada Grabando para mi canal principal Pero bueno Con suerte Un poquito Tipo un poquito Les puedo chusmear Hoy tengo la experiencia Y después les comento Si vale la pena o no Y me gusta Me gusta este vestidito Blanca y radiante Va la novia Arre Nos vamos Fresco Después de mucho tiempo Acá estoy haciendo vlogmas Uy no no Así estuvo toda la tarde Tipo toda la tarde Perdón Es que miran dónde me trajo Chicos No 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 Miran dónde me trajo Qué cara A ver qué cara quieren que ponga Con esto A ver Con todo Con todo Con todo ¿Cómo esta cara? ¿Entendés? Agarra el cuchillo Y es como Agarra el azúcar Y Ay bueno Vos pues afina Siempre estás con estas cosas Yo no Por cierto Nos estamos llevando las sobras Literal Pedimos De llevar las sobras Pidió Pidió Sí Se las va a comer sebas O alguien No lo sé Y nos trajeron Macarrón de regalo Son para mi mamá ¿Eh? A ver ¿Los viste? No está en una cajita cerrada Sí Pero bueno El video va a estar en el canal Solo quería aparecer un poco Y reportarme Porque estoy blogueando todos los días Pero ahí desaparecí Desaparecí Todos los días Me preparamos casa Mira Me estresa La veo Me estresa Ya la veo Y me Pero mira Estoy radiante Blanca y radiante Para la nube Yo siempre Así dándolo todo Yo lo doy todo Hasta que un día Ya no lo pueda dar más Y bueno Ahí desaparezco Ya volví Estoy en el departamento Estoy tratando de subir vlog más Son casi las 9 de la noche Así que les pido perdón Me quedé charlando con Paulina O sea Esa es la realidad Me colgué Lo estaba disfrutando Me salió carísimo Donde fui Y dije Vamos Aprovechar Pero bueno La pasamos muy bien Yo ahora estoy subiendo El video Por cierto Cosas Uno Es que Ahora me voy a lo de Sebas Así que no voy a poder Seguir blogueando Voy a bloguear un poco Pero les prometo que Mañana Igual dentro de este vlog Les voy a contar todo lo de la fiesta Porque cosas pasaron Ahora hay un metegol Tipo Violines O sea Cosas están pasando Y ya lo vamos a ver Fue lo otro Es que le llamaron a mi mamá Para decirle que Hay paquetes en el apartado de correo O sea Mandaron cosas Y al parecer Le llamaron para decir Que hay bastantes cosas Que las tiene que ir a buscar Porque ya veo que se llenó Así que No sé cuándo vuelvo a pilar Pero mi mamá me dijo Que va a ir mañana O pasado Porque tiene que ir ella Y seguramente Dentro de poco O apenas vaya a pilar Ya les muestro Todas las cositas Que mandaron Y voy abriendo Todos los paquetes Y muchas gracias A todos los que mandaron algo Los dos Pensé que nadie iba a mandar nada Y ahora que la llamaron A mi mamá Es como Gracias Digo gracias Estoy subiendo el video Esto está tardando un montón Es como que se está procesando No sé que está haciendo YouTube Pero está tardando Y yo espero que el video Que grabé hoy con Paulina Se haya grabado bien Porque honestamente No lo sé Tipo no lo sé Pero bueno Está subiendo esto Está como en pendiente Está como que dice Que está comprobando cosas Miren con quién estoy ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Ese se va Hola, saluda Ya me voy a dormir Yo solo quiero reportarme Porque después no hay No hay vlog Si no No grabaste mucho No porque estuve con Paulina ¿Y qué pasa con Paulina? Y que estaba filmando Para mi canal principal Oh no Que ni siquiera sé Si ese video va a estar potable Porque es como que Nada Nunca filmé con esa cámara Fuera de casa Así que no tengo ni idea Hace la vlog de Bolívar La vlog Bueno Última Aparecer acá Dormir Y mañana les chusmeo De la fiesta Les estoy contando Un poquito Que va a haber un meteor Opa Opa ¿Qué estuvo la idea Del meteor Contarme? ¿Eh? Fuiste vos Y me dijiste Che, quiero poner un meteor Para Para mis amigas Es un chanta Es un chanta Mentira Me manda un mensaje Y vos estabas borracho O algo No sé No, no Que eran las 12 Tipo Che, ¿sabes lo que le falta A nuestra fiesta? Un meteor Bueno Mañana les cuento mejor Pero Hay un shenga ahora también Tamaño grande Para comentarle cosas Del casamiento Que creo que es lo que ustedes Quieren saber Quiero hablar de lo que va a ser La carpa Estamos poniendo una carpa Tenemos miedo que llueva Esto va a ser afuera Y no hay un plan B Tipo no hay un plan B Si llega a llover No hay como lugar Porque Va a ser afuera Entonces mi papá Con la wedding planner Y mi mamá Decidieron de poner una carpa Cuando me mostraron El video De lo que va a ser la carpa Yo casi Tipo casi me da un infarto Casi Chicos Les voy a mostrar La versión grande De la carpa Esta no vamos a estar poniendo Porque esta es para Si haces una fiesta De 100 200 personas Me imagino Que es esta acá ¿Ven las lucecitas? Si fue Las lucecitas En el techo Chicos Esto es hermoso Es una locura Este es el video Que les mandó La wedding planner Que hizo obviamente De esta carpa En otro evento Y después Nos mostró La misma versión De la carpa Más chiquita Que es lo que vamos A estar poniendo nosotros Porque somos menos personas Tipo Que si ponemos Esa carpa gigante Como que Nada Va a haber mucho Espacio muerto Y vamos a aparecer Menos todavía Así que vamos a poner Una carpa Un poco más chica Con menos sillones Pues somos 40 Hay como tubos de agua Y Hay no sé Como una mesa Con cositas Que creo que ahí Va a estar la torta Que va a hacer Damián Y Va a haber como No sé Como que Está todo súper lindo Va a ser muy lindo Estoy muy emocionada Como estas carpas Tipo Me parecen una locura Me parecen una locura Si hubiera hecho una fiesta Así súper súper grande Con un montón de personas También hubiera ido Por algo así Más que ir a un hotel O un salón O eso Tipo Poner una carpa En un espacio verde grande Y Y nada Y estoy muy relajada Que si llega a llover Tenemos la carpa Y se bajan Como Como que se cierra Y listo Obviamente no se van a poder Usar los otros espacios Pero bueno Tenemos la carpa Después lo otro Que lo mencioné un poco ayer Es que Sebas Un día Tipo hace dos o tres días atrás Me manda un mensaje Diciendo Che ¿Por qué no ponemos una mesa de metegol? Pues yo le digo Que esto es como muy relajado O sea Es muy lindo Pero nosotros queremos Que el ambiente sea relajado Y no hay ninguna clase De entretenimiento Gente que va a cantar O gente que va a hacer Alguna clase show O algo Solo va a haber comida Y una carpa muy linda Y buena música Y nada Mucha buena onda Entonces Sebas me dijo ¿Por qué no contratamos un metegol? Porque me da que cuando estemos Todos borrachos Va a ser divertido Y yo le iba Bueno dale ¿Querés un metegol? Contratamos un metegol Y justo estaba mi hermanito Tommy Y Tommy me dice Sabes que estaría re genial Que haya una mesa de pool Que podamos jugar al pool Entonces empezamos a buscar con mi mamá Y por alguna razón Es como que había combos De mesa de pool Y mesa de metegol Así que esto se convirtió En un cumpleaños Mi papá no estaba para nada contento Cuando se lo dije Más que nada Porque el metegol Es muy ruidoso Pero lo vamos a poner Como alejado de la carpa Siento que va a ser Un cabo de la risa Y nada Va a haber una mesa de pool Va a haber un metegol Y va a haber un shenga gigante No puede ser una gran idea O una muy mala idea Lo vamos a estar comprobando El día del casamiento Me da que va a ser como divertido Y es que una vez que ya comiste Y chupaste alcohol Y ya hablaste con todo el mundo Como que Yo me jugaría un partido de pool Unos seguidores míos Que tienen como un cuarteto de violines Que se llaman Leather strings Se los voy a poner acá Se contactaron con nosotros Y me dijeron que es un honor Como tocar en nuestro casamiento Así que van a estar tocando vivo Vamos a tener violines en el casamiento Si me están viendo Los amo Esperen que sé como se llaman Vicky, Fer, Lula y Tobias Que son el cuarteto Si me están viendo Los amo Muchísimas gracias O sea Me parece una locura Vamos a bailar el vals Yo no quería bailar el vals Que lo sepan Tipo yo no quería bailar el vals Si me conocen Saben que yo estoy re como No sé Yo no quería bailar el vals Pero mi hermano Tommy El otro día estábamos en el asado Y dijo ¿Qué no vas a bailar el vals? Yo quería bailar el vals con vos ¿Cómo que puede ser? Entonces Bueno Vamos a bailar el vals Con violines Van a estar tocando En vivo Mientras bailamos el vals Van a estar tocando piezas de Ed Sheeran A Thousand Years De Christina Perri De Coldplay No sé Cosas hermosas Me encanta Estoy re entusiasmada No veo la hora de verlos En el día del casamiento Y agradecerles de todo corazón Yo no lo puedo creer Y nada Bueno Así se siguen sumando cosas Ya no falta nada Tipo no falta nada Estamos a mil Obviamente todas estas cosas Que se van sumando Es tiempo que me va sacando En mi día Y tiempo que tengo que dedicarle A esto Estamos ahora resolviendo El tema del alcohol Y que queremos comprar Porque eso nos encargamos Sebas y yo Que tenganme paciencia Porque se vienen Vlogs complicados Tipo Se vienen vlogs complicados Yo voy a dar Todo lo que tengo Para que tengan Un vlog por día Pero si me salteo Algún día O Desaparecí Nada Siganme en Instagram Y ahí van a estar viendo todo De hecho eso Creo que es lo que Les puedo adelantar por ahora Voy a dejar los comentarios de ayer Y vamos a hacer El rincón de los saludos Vamos a arrancar Con el rincón de los saludos Y el primero Para Rocío Rodríguez Ponen sus casas Las bolas de vidrio No durarían Ni tres minutos En lo de mi mamá Tampoco Menos conmigo Después tengo a Génesis Álvarez Que nos está viendo Desde Venezuela Que le mando un saludo A su hermanita Fabiana Que tiene nueve Y que es mega fan De mis videos Le mando un beso enorme Gigante a ambas Después tengo a Génesía Lisbeth Cabrera Alfaro Que nos manda un beso gigante Así que te mando otro A Luli Rose Que también me pide Que le mande un saludo A su hermanita Trini Que es su segundo año Viendo a Blanco Chicos los amo Tengo a Dalma Cabrera Después tenemos a Bruno Fernando Andrada Martínez Que también pide Que le mande un beso A su novia Brenda Así que le mando un beso Que ya te amo Laura Mercedes Natalia Rodríguez Rosa Romero Limari 2011 Pereira Vamos a usar tres más Vamos a ver quiénes salen Ay chicos Me redije el texto Tenemos a Luli Vidal Que nos manda saludos Desde Uruguay Después tenemos A Noemí Fleitas Que para mí el casamiento Es el viernes Y la reunión El sábado ¿La reunión el sábado? No, es todo el mismo día O sea El civil y el casamiento Es todo el mismo día Yo solo se los tiro Y después por último Tenemos a Evelyn Girón O Girón No sé muy bien Cómo se lee tu nombre Pero que nos estás viendo Desde Colombia Así que muchas gracias Chicos Les mando un beso enorme Gracias por ver el vlog Y nos vemos mañana Con otro vlog más Chau chau